¡Bueno, abuelo, abuelo! ¡Un aplauso! ¡Aplauso, ese es Pepe! ¡Ey! ¡Oye, miñada, miñada! ¡Viene que comer! ¡Estáte quieto! ¡Todo se cae! ¡Ahí se da! ¡Te conocen! ¡Oye, ¿viste eso, Carluchos? ¡Se mojó! ¡Sí, chico! ¡No, pero nada más que se mojó aquí arriba! ¡Sí! ¡Sí, porque esto le sirve como un parábolo! ¡Si se coge, tiene que salir en el segmento a los niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Más chiquito no puede estar! ¡Oye, qué buen programa, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Y todo esto es en vivo! ¡Mucha gente no sabe que todo esto que se hace aquí se hace en vivo! ¡Aquí lo único que no es en vivo es lo que ya está grabado! ¡Sí, sí! ¡Pero todo lo que no es en vivo! ¡Y la risa es una gran medicina! ¡Siempre! ¡Para si no tienes diarrea, ¿no? ¡Ah, no! Ahí sí tienes que tener cuidado porque, muchachos, que te pones ahí... ¡No, oye! Y que hay que agradecerle a la producción de este programa que siempre se esfuerza por tratar de que la gente se ría. ¡Sí, sí! ¡Oye, mira que se esfuerzan! ¡Pues haber hecho un día los lones! ¡Un día, por favor! ¡Sí, señor, oye! Y a Carlucho hay que agradecerle también. ¡E inteligente ese muchacho! ¡Ah, sí! ¡Pues tú sabes cuando él iba al colegio! ¡Siempre llevaba a un perrito como él! ¡No me digas! ¡Ah, qué lindo! ¡Hasta que un día se tuvieron que separar! ¡Naja! ¡El perrito se graduó y estuvo que repetir el grado! ¡Ah, mira eso! ¡Me lo mentimos! ¡Oye, si yo tuviera un dólar por cada neurona que tiene Carlucho! ¡Ah! ¡Taría en bancarrota! ¡Se gana! ¡Ah, pero no sé, no sé! ¡No, oye! ¡Tú sabes que estuvo el fin de semana! ¡Eso es un control remoto que tiene allá! ¡Tú sabes que Carlucho estuvo el fin de semana! ¡No, cuidado! ¡Claro que se vuelva a caer el hedor para que sepa! ¡El fin de semana, Carlucho! ¡Qué vergüenza me haces pasar! ¡Sí! ¡Eh, Carlucho, el fin de semana! ¡Te trae malos recuerdos eso! ¡Eh, mirá, mirá! ¡Ya lo están haciendo, eh! ¡Yo te digo a ti! Bueno, te estaba contando, déjala ahí, pobrecita, pobrecita. El Carlucho el fin de semana que estuvo firmando libros en la biblioteca. ¡Ah, sí! ¡Sí! Hasta que llegó la policía le dijo, ¡eh! ¡Tú no puedes estar firmando libros aquí que no son tuyos! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Arranca! ¡Ah, bueno! ¡Que se cayó un alcoholí! ¡No, no, no, no! ¡Cállame la historia aquí! ¡Ah, chicos! ¡Ah, bueno! ¡No, la rumba! ¡No, que esa es la propiedad de su mamá! ¡No, así yo le hago cuando me hace pasar esa paella! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, joder! ¡Hanchame pa' acá porque tú eres... ¡Ahí se pone bravo Carlucho! ¡Después de lado saca la librería! ¡Y se fue pa' gimnasio! ¡Ahora cuando se pone estresado se va pa' gimnasio! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡Cuando él va pa' gimnasio la máquina que más le gusta! ¿Cuál es? ¡Es la que hace café! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Claro como todo! ¡No! ¡Ahora dice que todas las mañanas se levanta y corre! ¡Ah, sí! ¡Corre las cortinas y sigue humbiendo! ¡Ah, sí! Oye, ¿viste la gráfica del programa que sale Carlucho ahí? ¡Oye, qué bueno! ¡Con Charles Chaplin, con el gordo y el flaco! ¡No, es que a él siempre, siempre lo han comparado! ¡A Carlucho siempre! ¡Nada, ahí, chico! ¡Ya, oye! ¡Ya la mata esa! ¡Oye! ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Por qué le hicieron la gráfica esa con Charles Chaplin y el gordo? ¡Porque a él siempre lo han comparado con los grandes! ¡Siempre, siempre! ¡Sí, sí! ¡Siempre han dicho Carlucho y los grandes, la comedia, no tienen nada que ver! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tú sabes lo que le salva a él! ¡La banda! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Esta banda, tú! ¡Bueno, bueno! ¡Estos muchachos podrían haber hecho algo importante en su vida! ¡Mira lo que se dedica! ¡Sí, ahí, ahí atrás! ¡No, es la ronda que es el maestro! ¡Que uno dice! ¡Oye, si ese es el maestro, ¿cómo serán los alumnos, eh? ¡Ah, la aluna asusta! ¡No, la asusta! ¡Pero tú sabes que hicieron un número! ¡Sí, sí! ¡Sí, quiero un tema para nosotros! ¡Vamos a escucharlo! ¡Suénalo ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No te raya! ¡Oye, que no me lleves! ¡Oye, que no me lleves! ¡Oye, que no me lleves!